¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡No se ve tan chiquitita! ¡Buenos días! 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 ¿Qué te pasó? Uno, dos, tres Amel, cuidado, cuidado con la cabeza Cuidado con la cabeza Pablo Pablo, cuidado con el niño Mira para acá Pablo, cuidado con la cabeza Chupad de pedagógrafa ¿Qué quieres? Chupad de pedagógrafa ¿Entonces isso? Chupad de pedagógrafa Sua palestra El ABB Oh un mentido ay un mentido Ay un cero corrido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guau! ¡El cuchillo! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Gracias por los regalos! ¡Gracias! ¡Gracias! Buenos días Post cumpleaños de la Amber Y está la embarrada No, la embarrada es poco para lo que quedó Igual sufrió daños Y por aquí hablarles de cómo está afuera Donde hicimos el cumpleaños y la cocina Los baños, todo, todo, todo Está la embarrada Todo esto vamos a tener que limpiar ahorita Por aquí también está Un poco la embarradita Las pelotas se fueron a la cresta Check Ahora a terminar la pieza Que ya saqué un poco de juguete Porque estaba la embarrada como les decía Pero aún así quedan Así que nada, a terminar este asunto ¿Para dónde vas? Mamá, playa Mamá, playa La familia paterna del CEO se quedó a dormir Entonces ellos se quedaron y íbamos a hacer un asado Pero por mientras nosotros estábamos haciendo el aseo Y ellos fueron a caminar a la playa y se llevaron a la Amber con ellos Creo que nunca ha salido la Amber con ellos solos Así que espero que se porte bien Y bueno, ya check la salita de juegos y voy a continuar con la pieza Quiero terminar de hacer el aseo con mi mamá lo más antes posible Bien rápido Porque hoy es mi último día de estudiar Ya que mañana tengo una prueba súper súper peluada de anatomía Entonces necesito estudiar Después de almorzar fue como almorzón Porque igual fue súper tarde Bueno, almorzamos y después nos llevamos un tecito con los pasteles que habían quedado Y estuvimos ahí conversando nomás Y yo me vine a estudiar Les muestro un poco de los que hemos estado pasando Que es en anatomía La verdad que anatomía me gusta bastante Me gustó mucho el tema de los huesos Obviamente es muy peludo Toda la articulación Y su mapa conceptual como para resumir todo Porque es mucha la información Y la prueba que tengo sobre los huesos y los músculos Y también un poco de articulación Porque el quiz de articulación ya lo hicimos Y mañana me entrega la nota Que ustedes la van a saber por TikTok Ahí ya les muestro todo como diariamente Y nada, aquí están toda la materia de los huesitos Y yo como que aprendo mucho más dibujándolos yo misma No es lo mismo como que se imprimiera una foto Todo me queda mejor yo dibujándolo Todo Cada huesito lo dibujo yo La mano es interesante Me gusta harto la mano Aquí hay un poco de Como los vasos sanguíneos Aquí también hay nervios Pero no los dibujé Porque solamente son como líneas Y estos son los que me tengo que aprender para la prueba Estos nervios Y aquí tenemos más músculos Músculos Aquí hay más músculos Pero se me fue dibujarlos Porque ya estoy súper cansada Y terminamos Muchas gracias por ver Y nos vemos en un próximo video Tengo mucho sueño Tengo mucho sueño